hola amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo cómo podemos acceder a contenido exclusivo de netflix de otros países de otras regiones y los cuales no tenemos acceso en nuestra en nuestro país en nuestra región en nuestro caso para mi caso en latinoamérica no tengo acceso a mucho contenido que se sube en estados unidos o en europa entonces hay una forma fácil y sencilla para acceder a este contenido claro está desde nuestro navegador nuestro pc portátil y pues transmitimos por medio de hdmi como lo que vamos a medir al tele listo entonces les voy a mostrar para ver que si funciona voy a buscar una de las películas que sé que están que sé que están disponibles en eeuu y aún no están en latinoamérica entonces una de las últimas películas de los navegadores estoy hablando de la de infinity world aún no está en latinoamérica pero en eeuu ya está disponible en netflix entonces vamos a hacer el proceso es rápido y volvemos a verificar que ya tenemos acceso a ese contenido entonces nos vamos aquí a los tres punticos del google chrome nos vamos a más de herramientas extensiones explicamos acá en las tres barritas y nos vamos a la web store de google chrome y digitamos acá hola vpn y vamos a hacer uso de esta extensión entonces les voy a explicar que esta extensión es gratis tiene un método de pago es económico pero en realidad la parte gratis de esta vpn nos va a dar acceso a no nos va a limitar en cuanto a velocidades ni nada de eso nos va a dar acceso a a todo el contenido pero hay que aclarar que ella tiene un límite de tiempo es decir cada hora cada cincuenta y algo de segundos ella se va a desactivar dura un par de segundos y vuelve y se activa listo eso es lo único para mí desde que sea gratis yo no le veo algo inconveniente a eso listo entonces vamos a agregar le decimos que agregar extensión listo ya tenemos la extensión agregada entonces ahora nos vamos acá y clicamos sobre la vpn le vamos a decir que vamos a entrar por medio de la vpn a netflix le decimos que no está conectando en realidad es todo lo que sé de la historia y vas a buscar al mod que se llevó a todos quiero ir es muy peligroso y el nos va a indicar que nos logremos nuevamente listo si revisamos acá este es el tiempo restante que tenemos listo cuando el termine bueno el vuelve y se desconecta ahí se reconecta automáticamente yo no le veo problema a eso vamos a acceder a la cuenta y vamos a buscar cosas extrañas si se dan cuenta ya nos sale la película que si está disponible en Estados Unidos listo mira ahí ya está reproduciendo sin ningún inconveniente si deseamos cambiar la vpn a otro país clicamos por acá y tenemos muchas opciones Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Alemania listo entonces es muy sencillo de utilizar cuando no queramos o acceder a contenido de Latinoamérica simplemente desactivamos la vpn y nos logueamos nuevamente listo amigos eso es todo espero que les haya sido sobrado les haya gustado esta pequeña información no olviden dejar su rico like y suscribirse nos vemos hasta luego no 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 no